La fagotista Telma Díaz y el compositor y pianista Maino de Estrada estrenan la obra de Paulo Alvarado, titulada Cuatro Zones para Fagot y Piano. Este concierto me da la oportunidad también de que se conozca una obra mía escrita específicamente para fagote y piano, porque normalmente no se dan muchas oportunidades de escuchar a un instrumento que la gente ni siquiera conoce, el fagote. La pieza tiene su origen en un cuarteto de instrumentos, que aquí está llevado a un solista y el piano acompañante. Se trataba de cuatro zones y yo lo que trato de hacer es una especie de nuevo son. El intérprete del piano Maino de Estrada también estrenará una obra. Vamos a presentar una obra hecha especialmente para Fagot, para Telma Díaz. El título es Pajarío, el pajarío es un ritmo venezolano, donde se muestran las capacidades técnicas del intérprete. La música académica y zones serán estrenados en el marco del 75 aniversario del Palacio Nacional de la Cultura, lugar en donde también se presentará el concierto este martes 6 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo